Te voy a dar un tip que le copié a John Rockefeller, uno de los empresarios más picudos de la historia, que a mí me ha servido muchísimo y está regalado de hacer, regalado, o sea, te vas a sorprender. Te iba a decir que es un tip para cuando estés con un cliente, pero la verdad es que funciona con quien sea, con cualquier persona, si es un cliente, un proveedor, una galana o un galán, un amigo, con quien sea, funciona perfecto esto. Rockefeller lo hacía en papelitos, en tarjetitas, donde tenía apuntado el nombre y el teléfono de alguien en una tarjetita. Abajo ponía algo, lo que fuera, de lo que hayan platicado, o sea, de lo que él platicaba con esa persona, que fuera importante para esa persona. Por ejemplo, yo ayer estuve con un cuate que me contaba emocionadísimo que a su hija le habían dado una beca en el TEC y que estaba increíble y que estaba feliz su hija y estaba feliz, feliz el cuate este. Pero puede ser alguien que te diga que, hijo, se enfermó mi perro y estoy súper triste, o puede ser alguien que te diga que es fan de los pumas a morir, ya sabes. Entonces, el tip es que en tus contactos, ahora no lo tienes que hacer en tarjetitas como Rockefeller, en tus contactos en el celular, donde dice notas, le pongas, oye, este cuate le va a los pumas cañón o este cuate estaba muy triste la última vez porque su perro estaba enfermo o estaba feliz porque a su hija le dieron una beca en el TEC. Y la siguiente vez que veas a esa persona, facilísimo, antes de verla, te metes a tus contactos, ves en notas y ves, uy, es el cuate que estaba feliz de la beca. Entonces, lo primero que haces es, ¿cómo estás? No sé qué. Oye, ¿cómo va tu hija en el TEC? Qué buena onda, me acuerdo que le dieron su beca. ¿Qué tal? La está aprovechando, bla, 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 ¿sabes? O, o, güey, este, al que le va a los pumas, ¿no? Qué padre que ganaron tus pumas ayer, 2-1 a Tigres. Este, no manches, qué partidazo, ¿sabes? O, y si no viste el partido de pumas, pues te metes rápido a ver cómo quedaron los pumas ayer o qué coraje que perdieron tus pumas. Algo que realmente le importa a la persona y que sienta que también te importó a ti, ¿sabes? Y entonces, ese detallito, ese detallito va a cambiar tu relación con esa persona inmediatamente. Hacerle sentir a alguien que le importas no tiene precio. Así es que hazlo. Y además, ojalá que al final del día también te acabe importando, ¿no? Porque pues así son las relaciones humanas, que nos importe lo que piensan y sienten los demás. Te mando un abrazo.